El diplomado en negociaciones comerciales internacionales definitivamente cumplió con mis expectativas. Creo que tiene la enorme virtud de ser un programa muy completo, con todo el rigor académico que caracteriza al Colegio de México, pero también con un componente práctico sumamente útil para todos los participantes. Así como un día tienes sesión con un director de alto nivel de la Organización Mundial del Comercio, al siguiente tienes clase con el jefe negociador del tratado comercial más relevante del momento. Sin duda recomendaría el diplomado en negociaciones comerciales internacionales a todos aquellos profesionistas interesados en materia de política exterior. México necesita ciudadanos con visión global, que sean capaces de tomar decisiones y contribuir para el desarrollo de este país. Gracias por ver el video.